Subtitulado por Jnkoil Si me habia contado ¿No tocan la puerta? Ah no, si me tocan la puerta Buenas Reyes Buenas Reyes ¿Tiene tu mano o no? Si, mira aquí la tengo Que cuesta un poco Mira aquí la tengo ¿Esa hueá? Este es un bebé agromión ¿Bebé agromión? ¿Donde sacaste esa hueá? Este me regalo Me regalo un mítico gurú Un gurú cancino compadre Así se llama gurú cancino ¿Pero de que se trata? Es como un pescado la hueá No compadre, es un animal mítico Así que ten cuidado ¿Querés que te lo cuidemos por uno no se van a hacer todos? Claro que me lo cuidan Por favor que yo ahora voy de viaje Tengo que hacer unas cuestiones Ten cuidado Mira tenis que darle a comer 3 veces al día A vos le gustan los butins de tapioca Le gustan los choroy También le gustan Y cuídalo pues Dale a ver Vamos a hacer Una semana dijiste Una semana dijiste 2 2 O 2 1 2 ¡Ahhh! 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 ¿El acromion que llego? No, no, que este monstruo, que es... ¡Un monstruo asqueroso! ¿Tú lo habéis visto? ¿Dónde está? Voy a sacar la pasión Ah, es una cronion... ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Y el acromion? Se le dio celoso... Se le perdió el agua, se escapó, guan Porque le di limón, se me había olvidado el agua El limón, se volvió loco, se había hecho la mierda ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Agromion! ¡Ahhh! 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 ¡Agromion! ¡Agromion! ¡Ahhh! 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 Chau, 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 chau Pero, weón, ¿por qué te sentaste en un contrasto, no, weón? No, eso es que me canse, weón, no estoy ni ahí con el buscar esa weón Weón, ¿qué estás, weón? ¿Qué cosas? Mira, un tentáculo A ver... ¡Uy, chato! ¡Mataste al agromión! Weón, no se veía cachado que estaba ahí, pues, weón Yo me junté que estaba sentado en un tronco, la weón Ahora, ¿qué va a pasar, weón? A ver... ¡No podes salir! Eh aquí mi' dos opciones A. Dar un salto mega mortal y seguir corriendo sobre los árboles y salvarme O B. Rodárselo abajo, pegarme con un tronco en la cabeza y morir Debería haber elegido la A a A ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¿Dónde está ahí, Juan? ¡Estaba corriendo! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó, Juan? ¡Pérate, perdate, perdate! ¡Vamos al auto, al auto! ¡No, no, no! ¡Súbete! ¡Vamos, vamos! ¡Súbete, Juan! ¡Ravio, Ravio! ¡Súbete, Juan! ¡Súbete, súbete! ¡No, Juan! ¡Toma la vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!